¡Wow! ¡Es increíble! Son de los momentos más felices de mi vida y son derivados de la brisa, de la vida, del amor de Dios, de mi madre. Genial, es increíble. ¡Man, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Man! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble, increíble! ¿Camilita? ¡Increíble, increíble! ¡Casi no te mojaste! Es agua salada, ¿verdad? No sé. ¡Di adiós, Amelia! ¡Di adiós! ¡Di adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!